Bien compañeros, vamos a seguir entonces. Estábamos hablando de las unidades de medidas de almacenamiento y habíamos visto de que empiezan desde lo más básico que es el bit y pasando al byte, que al final el byte es un carácter, una letra. Y después van de 1024 a 1024, ¿sí? Un kilobytes son 1024 bytes, un megabyte son 1024 kilobytes, un gigabyte son 1024 megabytes y un terabyte son 1024 gigabytes. Pero todavía sigue la, por ejemplo, en la capacidad, en la cualidad están los petabytes. Entonces, un petabyte son 1024, 1024 terabytes. Es decir, si ustedes juntaron, si tuvieran un disco duro de un terabyte, pues 1024 discos duros de un terabyte hacen un petabyte. Entonces, esta ya, esta ya es una cantidad muy grande compañeros, pero hay computadoras que ya tienen capacidad de petabyte. Por ejemplo, las computadoras servidores, ¿sí? Por decir Facebook, bueno, ¿dónde está Facebook? ¿Dónde está instalado Facebook? Facebook está instalado en computadoras, eh, servidores. Y ahí miles de millones de personas suben fotos, suben comentarios, suben estados, suben videos, pues todo eso compañeros de, de, de varios millones de personas, pues es una cantidad enorme de información compañeros. Y eso no cabe en terabytes. Para eso ya se necesitan petabytes o incluso compañeros, exabytes. Que un exabyte son 1024 petabytes. Solo quiero confirmar porque no estoy seguro. Yo recuerdo que si un exabyte son 1024 petabytes. Seguro permiten. Seguro, no sé si pueden revisar ustedes ahí. Un exabyte es... Yo creo que sí. Excelente. Vamos a ver, hay una tablita. Si ustedes buscan en internet, pues les va a aparecer una tablita para, para ver las unidades de medida. Entonces, eh, así va el aumento compañeros. De 1024 en 1024. Entonces, eh, con esto ustedes, pues ya tienen claro, pienso yo, por ejemplo, que un terabyte es más grande que un gigabyte. ¿Cuánto más? 1024 más. Y, por supuesto, muchísimo más que los megas. Los megas ya casi ni se usan, compañeros, compañeros, perdón. Los megabytes se pueden usar en tamaños de archivos. Por ejemplo, dicen, ¿cuánto pesa este tu archivo? Pues pesa 5 megas. Ustedes así lo dicen. Es decir, 5 millones de letras, ¿verdad? 5 millones 20... 480 y no sé cuántos miles, ¿sí? O 1024 kilogabytes, ¿verdad? Entonces, eh... Fíjense que, eh, así se ha ido incrementando también la capacidad porque las primeras computadoras, compañeros, se medía, lo más grande que tenían eran kilobytes. Entonces, ustedes, por ejemplo, compraban un disquet, así se llamaba esa, esa... Esa unidad de almacenamiento. Voy a ponerles aquí, por ejemplo, un disquet, así que creo que... Que ustedes, eh... Pues, no los vieron o tal vez ya los vieron, nunca los usaron. Pues estos eran los famosos disquet. Estos disquet tenían una capacidad de, de, de 3.5 creo yo, no recuerdo exactamente. 3.5 megabyte de capacidad y uno estaba feliz de que ya cabía toda esa información aquí. Sí, pero antes de estos disquet, compañeros, había unos disquet más antiguos. Que yo, al menos yo todavía logré ver estos disquet, miren, en realidad parecían cartulinas, unos disquet enormes, así. Y, y tenía, su capacidad era en kilobytes, ¿sí? Era en kilobytes, mientras que este ya ocupaba megas. Este tenía más capacidad, era más pequeño, más fiable. Entonces, estos fueron los primeros, de los primeros dispositivos de almacenamiento que existieron, compañeros. Eh... Y, pues, la verdad que... Se sentía casi como ahora. Es decir, ahora ustedes dicen, bueno, ¿cuánto tiene tu memoria? Pues tiene 16 gigas de almacenamiento. Sí, pero se llena luego, porque como ahora, por ejemplo, la información, eh... Es de... La, la resolución es mejor, es decir, eh... Se miran mejor las imágenes, eh... Y todo, todo es más pesado. Los videos también son, son más, este... Son de mejor calidad, y mientras mejor es la calidad, por ejemplo... ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos a ver ustedes de 8K, ¿verdad? De nuestro famoso 8K. Pues, tiene una resolución buenísima, y mientras mejor resolución, mejor audio, pues, más pesado es el archivo. Pero en aquellos tiempos, compañeros, la verdad que las imágenes se veían todas borrosas, y uno feliz de que se miraba... Se miraba algo ahí. Y, 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 igual la música, casi que ni se compartía por disquete, la verdad. Más se compartían archivos de documentos, que ni, ni había Word, compañeros de esos tiempos, era, era un procesador de texto que se llamaba Professional Write, o letra profesional en español, ¿verdad? O, eh, Word, Word Perfect, letra perfecta. Entonces, eh, Microsoft Word, pues, todavía no es. Bueno, yo creo que ya existía, pero no era tan famoso como, como Professional Write, o, 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 o Word Perfect. Entonces, eh, les digo esto, compañeros, porque la computadora, en su capacidad, pues, ha ido evolucionando y ha ido mejorando. Cada vez, eh, es, vienen computadoras con mayor capacidad, porque, porque los ingenieros logran desarrollar tecnologías que permiten almacenar más información, cada vez más. Entonces, ahorita, nosotros ya estamos hablando de, de terabytes, a nivel, terabytes a nivel, de uso personal, ¿verdad? De uso personal, pero dentro de poco, pues, ya vamos a comenzar a hablar de petabytes, que, que ya existen, pero en los servidores. Incluso ya están los exabytes, que también en servidores. Y después del exabyte, está el zabyte, compañeros, que, que igual, todo se incrementa en 1024. Y así sucesivamente, compañeros, no estoy seguro si el zabyte ya, ya exista. Como, como dispositivo, si ya hay algún dispositivo que, que lo, que logre esta capacidad, pero lo que sí ya está, es el nombre, ¿sí? Porque después del zabyte, me parece que sigue también el jota byte. Y así va de 1024 en 1024. Pero algunos de esas unidades todavía no está el dispositivo que tenga, que tenga esa capacidad de almacenamiento. Ya está el nombre, ya, ya crearon el nombre, pero el dispositivo lo están desarrollando todavía. Lo cierto, compañeros, es que pienso que dentro de muy poco, vamos a comenzar a ver computadoras de un petabyte de capacidad en computadoras personales. Ustedes van a ir a comprar su computadora, pues, ¿cuánto tiene de disco duro? Un petabyte, ¿bien? Incluso, por ejemplo, en la memoria RAM, ahorita se manejan, ¿cuánto tiene de RAM? Pues, 8 gigas. Porque la memoria RAM es un medio de almacenamiento, y ahí se almacenan los programas que están ejecutando. O tiene 16 gigas, o si van a comprar una gamer, tiene 32 gigas de RAM, ¿no? Entonces, en la memoria RAM todavía se maneja gigas, pero en discos duros ya están enteras, ¿verdad? Bueno, creo que los sólidos, bueno, los sólidos también ya están enteras, según lo recuerdo, según recuerdo, los discos sólidos también ya se manejan enteras. Entonces, compañeros, estas son las unidades de medidas de almacenamiento. Repito, aquí pueden seguir agregándose nombres, pero las que se usan actualmente, me atrevo a decir que ya serían estas. Estas de acá. Les voy a pedir que lo tengan en su cuaderno, porque vamos a hacer algunos ejercicios usando estas unidades de medidas para reforzar. Voy a borrar esto de aquí. Para reforzar y para que lo entiendan mejor, les voy a pedir que lo tengan en su cuaderno. No sé si ya lo copiaron o les doy tiempo para copiarlo. Alan, ¿ya lo copiaste? No, profe. Muy bien, entonces copien esto, por favor. Les doy unos cinco minutos para que lo copien. Y después vamos a hacer algunos ejercicios usando estas unidades de medidas. Profe, en lugar de copiar, quizá podría tomarle un screen a la pantalla y luego pegarlo. Sí, podría, sí. Ah, bueno, entonces lo voy a copiar para no perder mucho tiempo. Lo que sí quiero es que lo tengan en su cuaderno. Les doy unos tres minutos para que los que van a copiar lo copien, ¿verdad? Y si quieren capturar, capturen, pero ahí ustedes, porque si lo quieren pegar, ahí ustedes. Pero les doy unos tres minutos. Bueno, ¿ya terminaron, compañeros? Ya, profe. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer unos ejercicios. Yo les aconsejo que los hagan en Excel. Pero lo pueden hacer en su cuaderno, calculadora, como quieran, pero si tienen Excel sería una buena oportunidad para ir practicando. Por ejemplo, para que practiquemos, ¿verdad? Y para que tengamos como que más cimentado estas unidades de medidas, para no pasarlas y después se nos van a olvidar, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer algunas conversiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, si, si, bueno, les voy a poner aquí un problema. Por ejemplo, ¿cuántos? ¿A cuántos kilobytes? Fíjense que podemos usar abreviaturas. Kilobytes es KB. Quiero poner aquí kilobytes. ¿Sí? ¿Cuántos kilobytes? Tiene un archivo que pesa 5 megabytes. Por ejemplo esto, ¿ya? Está la pregunta, ¿a cuántos kilobytes equivale a un archivo que pesa 5 megabytes? ¿Tienen alguna idea de cómo solucionarlo? Bueno, compañeros, para eso podemos usar, pues, esa tablita que ustedes ya copiaron. Entonces, por ejemplo, si yo voy a pasar del más grande al más pequeño, multiplico por 1024. Es decir, si yo voy a pasar de mega a kilos, yo voy a multiplicar por 1024. Entonces, ¿qué datos tengo? Pues tengo, eh, tengo los kilobytes, que eso, pues, es lo que tengo que, tengo que hallar. Tengo, eh, tengo, eh, megabytes, tengo 5, ¿sí? Entonces, eh, para multiplicar y hallar los datos en kilobytes, pues, lo que tendríamos que hacer es una multiplicación, multiplicar, eh, los kilobytes. Por 5, ¿ya? ¿Por qué por 5? Porque son 5 megas, 5 megabytes. Y acuérdense que un kilobyte, un megabyte son 1024 kilobytes, ¿sí? Entonces, eh, de esta manera los convertiría y al final son 5,120. Esta sería la respuesta. 5,120 kilobytes. A eso equivale un archivo que pesa 5 megabytes ya convertido a kilobytes. No sé si se entendió, compañeros, o no se entiende. O hacemos otro ejemplo, o les pongo algunos que resuelvan ustedes. ¿Se entendió, Juan Francisco? Será que lo podría repetir, profesor, por favor, aunque no comprendí bien. Disculpe. Ah, bueno. Sí. Les decía de que para que practiquemos vamos a hacer unos ejercicios de conversiones. Aquí nos está diciendo a cuántos kilobytes o a cuántos kilobytes, aquí sería, equivale, disculpen, aquí lo puse mal. ¿A cuántos kilobytes equivale un archivo? Ahí está, cómo no va. ¿A cuántos kilobytes equivale un archivo que pesa? Eh, 5 megabytes. ¿Sí? Entonces, ¿qué datos tenemos? Pues el que nos piden, nos pide convertir en kilobytes, no sabemos. Megabyte, pues sí, el archivo pesa 5 megabytes. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Convertirlo a kilobytes. ¿Cómo convertimos los megas a kilos? Los megabytes. Pues, con nuestra tablita, vean que, que, que cuando yo convierto del más grande al más pequeño, lo multiplico por 1024. Entonces, tendría que multiplicar la cantidad que tengo en megabyte por 1024. Entonces, eso estoy haciendo aquí. La cantidad que tengo, pues, así que lo pongo al revés, son 5 megas por 1024, pues ya me lo convierte a kilobytes. Lo pueden hacer con calculadora, si ustedes multiplican 5, aquí estoy mal, 5 por 1024, pues les va a dar el resultado. Es decir, un archivo que pesa 5 megabytes, pues eso es el equivalente a 5120 kilobytes. ¿Sí? Esa es la respuesta. ¿Sí? Entonces, cuando convertimos de la unidad más grande a la unidad más pequeña, multiplicamos. Y cuando convertimos de la unidad más pequeña a la más grande, dividimos. Vamos a hacer ahorita un ejemplo de división. Entonces, por ejemplo, voy a, oíganos. Voy a escribir aquí. ¿A cuántos terabytes equivale a un archivo que pesa 2 millones de kilobytes? Entonces, ¿a cuántos terabytes equivale a un archivo que pesa 2 millones de kilobytes? Pues lo mismo, ¿verdad? ¿Qué datos tenemos? Pues, este, los terabytes que nos están pidiendo y que no sabemos cuánto es. Entonces, lo que sí tenemos son los kilobytes y son 2 millones. Y si nos son cero, me faltó uno ahí, me avisan, por favor. Entonces, ¿cómo lo solucionaríamos? Pues exactamente igual. Los terabytes que estamos hallando. Lo que tenemos que hacer, como ahora, es del más pequeño al más grande. Es decir, yo tengo que convertir de kilos a teras. Es decir, de aquí hacia el más grande, ¿vean? Entonces, yo tengo que multiplicar por mil veinticuatro. ¿Cuántas veces? Tengo que multiplicar, vean. Véjoles. Si multiplico. Dividir, perdón. Tengo que dividir, porque es del más pequeño al más grande. Tengo que dividir la cantidad que tengo. Dos millones, dividido mil veinticuatro. Y al dividirlo dentro de mil veinticuatro, como está en kilos, entonces ahorita lo pasé a megas, ¿sí? Pero me lo están pidiendo en teras. Entonces lo divido otra vez dentro de mil veinticuatro. Entonces aquí lo pasé a gigas. Estos son kilos, aquí los pasé a megas, porque los dividí en mil veinticuatro. Aquí a gigas, porque los dividí en mil veinticuatro. Pero me lo están pidiendo en teras. Entonces lo tengo que dividir por mil veinticuatro otra vez. Tres veces. ¿Sí? Están kilos, megas, gigas y teras. Entonces, la respuesta es, pues, que dos millones de kilobytes equivalen a cero punto cero cero dieciocho sesenta y dos, sesenta y cuatro, cinco terabytes. Creo que lo puse mal, ¿verdad compañeros? Era aquí. Esta sería la respuesta de hijo de los niños. Esta sería la respuesta. Entonces cuando convierto del más grande al más pequeño, multiplico. Y del más pequeño al más grande, divido. ¿Cuántas veces divido? Pues eso va a depender de qué conversión. Si voy a convertir de setabyte a bit, yo tendría que multiplicar una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces. Y aquí multiplicar por ocho. Entonces tendría que multiplicar la cantidad que me dieron seis meses por mil veinticuatro y después por ocho para que me lo pase a mí. Entonces, es porque lo estoy haciendo del más grande al más pequeño. O si es al revés, pues tendría que dividir. Me dijeron, ¿a cuántos exabyte equivale? Un billón de bits. Entonces divido un billón dividido ocho. Porque para convertirlo a byte, dividido mil veinticuatro para convertirlo a kiloby. Dividido mil veinticuatro otra vez para megas. Mil veinticuatro otra vez para gigas. Dividido mil veinticuatro otra vez para convertirlo a teras. Dividido mil veinticuatro otra vez para convertirlo a petas. Y dividido mil veinticuatro una última vez para convertirlo a exes. Entonces, así podemos nosotros hacer este tipo de conversiones que no tiene, la verdad que no tiene mucha utilidad. ¿Sí? A que o de que o diga esto le va a servir, ¿no? Pues es más que todo para que ustedes refuercen y para que, para que, para que quede más en su mente, pues para que no lo olviden tan luego esta tablita. ¿Sí? Incluso compañeros, podríamos hacer programas en, en Python que, que hagan este tipo de conversiones. Podemos hacer un programa que nos pida, que nos pida un valor, lo metemos y que nos lo convierta a tal cosa. Bueno, no sé si se entendió compañeros. ¿Profe? Sí, compañera. Una pregunta, este, ¿siempre se va a multiplicar o, este, siempre se, se multiplica o ya sea se divide? Sí, sí, una de las dos operaciones. Se multiplica cuando usted está convirtiendo del más grande al más pequeño y se divide cuando usted está convirtiendo del más pequeño al más grande. Y siempre dentro del mil veinticuatro, porque acuérdense que va aumentando del mil veinticuatro al mil veinticuatro cada vez. Lo correcto debería ser de mil en mil, pero no es así. Al menos no es así en las unidades de almacenamiento, porque cuando ya veamos las unidades de transmisión, pues esas sí van de mil en mil. O cuando midamos las unidades de, de procesamiento, pues también van de mil en mil, ¿sí? Bueno, yo creo que ya no da más tiempo, compañeros, vamos a dejarlo ahí. Pero sí les voy a poner para la siguiente clase, alguna, algunas, algunos ejercicios para que practiquen, ¿verdad? También no olviden, compañeros, que hay un foro para que debatan quién es el verdadero padre de la comunidad. Ahora, entonces, investiguen ustedes, compañeros, y en base a su investigación, digan, fue tal persona. Y lean los comentarios de sus compañeros, y si algún compañero, pues, no coincide con ustedes, pues, díganle, no, no fue él, por tal y tal motivo. Y, y si a ustedes ya les escribieron, respondanle, sí, si les escribieron, no, no fue tal, no fue el que estás diciendo, pues, díganle, sí, es por esta y esta razón. Y la idea, compañeros, es que se arme un debate, un debate saludable, ¿verdad? No malas palabras, no insultos, ni nada de eso, compañeros, sino pongan sus argumentos, ¿sí? Tienen, desde hoy, hasta la primera semana de marzo, para comentar, tienen que comentar por menos 15 veces, ¿sí? ¿Estamos claros? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ahí terminamos, compañeros, creo que nos vemos en cinco minutos en el otro curso. ¿Probé? Sí. Podría bajar otro poquito más su pantalla, solo que me faltaron las otras que estaban abajo. La última. Gracias. Bueno. El de Z-byte, también lleva petabyte o es Z-byte, Z-byte. ¿El Z-byte? ¿Z-byte? ¿Este? El Z-byte. Ajá, ¿qué tiene? Ah, son mil veinticu... disculpen, aquí me confundí, gracias, compañera. Bueno, gracias, así es, es así lo correcto, disculpen, gracias, compañera. Un Z-byte son mil veinticuatro exabyte, sí. Disculpen ustedes. Bueno, entonces nos vemos en cinco minutos, compañeros. ¿Puedo ya quitarlo, compañero? Sí, profe. Bueno, muy bien, nos vemos en un momento.